¡Aplausos! Y quiero que levantes ya por fin la niebla Y comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al montón Y daremos las gracias a Dios Con tu amor y amor tan profundo Y qué bonito esperarte de noche Y más cuando hay luna, vámonos Yo quiero que tu vida y que mi vida No se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios no se cañen Y quiero que este amor es más de lo que sufre Y qué tiempo que el amor nos acompaña Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al montón Y daremos las gracias a Dios Con tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche No se vuelva ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!